La impartición de talleres artesanales se ha convertido en una de las vías a través de las cuales se pueden generar importantes fuentes de autoempleo y con ello poder brindar también ingresos para las familias zacatecanas. Al respecto hablamos con la doctora Milagros Hernández, titular del Instituto de Desarrollo Artesanal. Aquí les presento la siguiente información. Los talleres artesanales no solo representan un espacio de recreación y sano esparcimiento, sino también un importante nicho de desarrollo laboral para quienes adquieren una serie de conocimientos. De lo anterior nos da cuenta la doctora Milagros Hernández, titular del Instituto de Desarrollo Artesanal en Zacatecas. Queremos que sea así y tenemos en algunas colonias también y queremos llevar a todos los municipios o la mayoría de los municipios que están interesados en que los niños aprendan algún taller y las señoras aprendan a hacer algo para apoyarse en la economía. ¿Cómo perciben ustedes el ánimo de las personas precisamente de estos municipios, de estas comunidades, a ver que también a ellos se les toma en cuenta la norma de...? Bueno, les gusta mucho, les gusta mucho porque no ha bajado la asistencia, se les da el material y se les paga el instructor. Y no nos ha bajado la asistencia, eso quiere decir que la gente está satisfecha. Y además están vendiendo ya sus productos, eso es importante. Importante, perdón, genera una fuente de empleo. Efectivamente, genera recursos, se autoemplean y se hacen talleres pequeños de siete u ocho gentes donde pueden estar trabajando y ser ellos sus empleadores. Y las niñas, curiosamente, quieren aprender a bordar, a tejer, a hacer sus bastillas, a pegar los botones. Entonces, les decía yo a la instructora, bueno, aunque esto no sea exactamente artesanía, pero es un arte, arte que sé de mucha gente que vive de esto, que vive de elaborar prendas. Y bueno, pues vamos a apoyar lo que la gente quiere hacer, que le produzca recursos, que sea artesanal y que sea una terapia ocupacional además, una terapia de formación. Reconoció que la participación de niños y adultos año con año se vuelve una constante en los talleres que LIDEAS organizan la temporada vacacional de Primavera. Ahora asistieron más personas y tuvimos menos deserciones. Normalmente entran unos, salen y ahora se quedaron. Tuvimos a bien platicar con los instructores y el personal que maneja los cursos y decidimos que nada más se diera la semana mayor, perdón, la semana de Pascua. La mayor nada más asistían tres días y había algunas deserciones. Entonces se dieron los cinco días de Pascua, la semana de Pascua, con buenos resultados. Tuvimos una asistencia aquí en Zacatecas de 260, 62 personas. Tuvimos cartonería, cantera, cestería, textil de bastidor, sillas de tule, cerámica en miniatura, tejido, bolsas de isle, arte huichol, piñatas tradicionales y muñecas de hojas de maíz. La idea de estos talleres es enseñar a los niños a que hagan artesanía y han venido, han llevado una secuencia. Las condiciones eran que tuvieran cuatro años de edad como mínimo y sin límite como adultos mayores. Y se quedaron muchos abuelitos y ya papás, que les tienen menos paciencia los papás, los abuelos somos más tolerantes con los chiquitos. Y se quedaron ya también muchos papás. Las señoras principales, bueno, también hubo hombres en las bolsas de isle para que las puedan vender. Algunas alcanzaron a ser dos y las sillas de tule también tienen mucha aceptación. La descentralización de estos talleres se ha vuelto también una meta a cumplimentar. A la par de generar también importantes fuentes de empleo, la impartición de estos talleres artesanales viene a abonar también al rescate de la memoria histórica y del patrimonio zacatecano. Este fue mi información.